Estamos ubicados acá en la costa de la Atuel, en la calle Pío Castro. Yo los había llamado para explicarles que vean la situación en la que estoy. Estoy yo y mi hija y necesito del padre que venga y me firme el papel para que me puedan hacer una casa. Porque la verdad, está hecha mierda la casa. Usted la vio, está toda desarmada y no me quiere ayudar. ¿Esta propiedad a quién le pertenece? Acá, al nombre de él, pero yo te casaba legalmente con él. A mí me pertenece sí o sí la casa. O sea, él se fue, nos abandonó y bueno, yo necesito que me hagan la casa porque no puedo vivir así. Está rota la ventana, el baño se me cayó, ahora se me están cayendo las paredes. Se llueve, está hecha de barro, no está hecha material, está hecha de barro. Yo necesito que me ayuden a hacer un módulo por lo menos porque hace siete años que vivo, casi diez años más o menos, hacen que vivo acá. Y hace como siete años fui a anotarme cuando estaba el, ¿cómo se llama? El intendente Marconini. Fui, me anoté y nada. Y ahora fui el año pasado, fui a anotarme de vuelta y nada. O sea, van a esperar que se me caiga la casa encima mía o de mi nena, le pase algo y ahí recién van a hacer algo. Yo con la dueña, en realidad la casa esta dueña es dueña de mi cuñada. Ella, fuimos allá a vivienda y le dijimos que si podía ella firmar el papel. Me dijeron, sí, sí, pero nos mandan a Boben. Y nosotros no tenemos en qué movilizarnos ir hasta allá. O sea, necesito que nos ayuden. El lote está en nombre de mi ex marido, por eso. Pero como yo le digo, yo estoy casada con él. A mí me pertenece sí o sí el lote. Y yo tengo los papeles del lote. Tengo los papeles, tengo el papel de compra y venta. O sea, necesito que dé la cara al Iván y diga, es mi ex marido, Iván Agüero. Necesito que venga o diga que si me puede hacer la casa o que me la hagan igual. No es para mí la casa, es para mi hija. Porque yo el día de mañana que no esté, yo creo que a mi hija le queda algo. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene siete años, tiene. ¿Es muy pequeña? Sí, es pequeña y no puede estar pasando esta situación así. No tenemos leña, la leña que tenemos está verde, está frío y tiene que estar adentro. Se llueve, así que no puede estar así, qué sé yo. Para mí no puede estar viviendo así. La verdad es que mal me siento porque todos los días pienso, pasa un camión de la municipalidad por acá porque vive ahí el chico. Esto se mueve entero, que no sabes cuándo se va a caer, si ahora, mañana. No sabes cuándo se va a caer. No sabes cuándo se va a caer. Es feo, eh. Mi número de WhatsApp nada más es que es 25, 55, 24, 16. Ese es el número para llamar de WhatsApp, nada más.